ahorita ya son las 12 en punto mira aún 11 59 pero pero es el cumpleaños de mi mamá es 6 de agosto no más que les vamos a resumir en varios pedazos este día y más que ahorita van las mañanitas a las 12 en lo más que nada nos descubre mi mamá y lleva la bocina y todo así que vamos a ponerlo en la negrita pero ahí lo vamos a encimar y aquí está andando estaba jugando lo desconcentramos pero que ahora son ya las dos en punto hola la hora la hora la hora la hora la respuesta a las 12 día de tu santo venimos a cantar venimos todos con gusto y placer a felicitarte Avántate de mañana Mira que amaneció El bal, a las 12 en punto Hoy si no te quedamos mal 15, 16 o 17 ¿Cuántas cumples más? 15 15 Yo 13 Exacto, mi papá es más chico, cumple 13 y mi mamá 15 Es que lo agarró pollito Vuelta Cuoregrafía, Nalo El que sigue Sigue Mario El chambelán especial Es el que sale las botas Quiero decirles que de verdad De verdad, de verdad Nos agarró la misa Mira Mario, ¿quién es? Altavoz dice Altavoz Es que está al revés Bueno Esto son las mañanitas ¿Qué cantabas? ¿Ves David? ¿Qué tal va a ser tu cumpleaños? ¿Cómo canto? Ahora sí Sí, es la mañanita rápida Y pues Paul Ya vamos a continuar Vamos a continuar Ya vamos a dormir Son las 9 de la mañana Paul Y ya anda Miren como pueden ver Ya Paul ya está decorando De poco a poco Hay algo sencillo Paul y papá se levantaron Desde las 7 de la mañana Y empezaron a decorar Yo me acabo de levantar Desde las 9 Ah, pues Mi papá sí se levantó Desde las 7 Sí Guau Pero vale la pena Va a ser sorpresa Para mi mamá Y pues ahorita Les voy a ir mostrando Cómo va a ir quedando Y miren Paul lo que lleva hecho Y pues al rato Más tarde Les voy a mostrar Cómo queda al final Y miren Aquí está mi papá Inflando el globo Nunca la había visto decorar Más tarde Les voy a mostrar Cómo va este avance Y aquí está la Ori Ella en primera fila Todo el tiempo Y pues también Todo lo van a ver En el en vivo De mi papá Si no lo han visto Vayan a verlo a su canal Al rato nos vemos Miren, miren Ahorita Yo saqué el pastel Pero es sorpresa No lo ha visto mi mamá Se lo mandó Laurita Hija de Bertita Gracias a todos Por ese bonito pastel Y pues Ahorita se los voy a mostrar No más que ahorita Mi mamá se está Se está bañando Y es sorpresa No se lo queremos mostrar Y mira Qué bonito pastel Dice Felicidades Blanquita Y pues este es El bonito detalle Que le mandó Nuestra amiga Y suscriptora Laurita Toscano Y también Esta Bertita Gracias la verdad Por este bonito detalle Y pues miren Ya se ve mejor Ya con luz Y todo Se ve mucho más bonito Y Paul Hizo este bonito Video cortito Para que estén En las pantallas Feliz cumpleaños Blanquita Y estas bonitas rosas Y pues ahorita Vamos a esperar Que salga del baño Un sorpresa No más que yo Lo saqué así de improvisto Así rápido Para enseñárselos a ustedes Ahorita ya viene En camino Ya Ya vamos a ver Cómo quedó Cómo se arregló Para que ustedes la vean Y ahorita La vamos a recibir A ver dónde está Qué guapa Mira Ese pastel Te lo mandaron Te lo mandó Laurita Hija de Bertita Lo hizo con todo corazón Dijo que Se hicieran un pastel Con tu nombre Y pues Muchas gracias Laurita Por haberse tomado Tantas molestias De verdad Se lo agradezco mucho Desde el año pasado Que me envió Mis flores Y mi pastel Cuando yo estaba Triste Porque estaba pasando Por una enfermedad Pero Gracias a Dios Salimos adelante Y aquí vamos Muchísimas gracias Por todo Ya ahorita En el en vivo Pues ella Ella lo va a tener aquí Y así va a estar En el en vivo Vayan a verlo En el canal Lecto del Crema Si no lo han visto Pero ahorita Vamos a ir yo y Paul Nos vamos a ver la misión De comprarle algo rápido Porque Sin querer De los cuatro días No alcanzamos Y vamos a Pero no sabemos Qué vas a comprar Es lo que le vamos a grabar Quedamos aquí a una tienda Vamos a ver Vamos a elegir Porque yo no sé muy bien Los gustos de mi mamá Si no sé Yo tampoco Vamos a decidir por cuáles Vamos a darnos la tarea A ver cuáles Llegó Ángel al rescate Porque ella no se me lo sabe Nomás que vamos a ver Por cuál Me había gustado estos Pero no hay del tres Entonces ya estamos Por estos Pero vamos a ver Si hay tres Porque es muy pequeño Fíjate A veces batallas por pequeño Y luego por grande Ya ni sabes por qué Pero Pero ahorita De todos modos Los cogemos rápido Ya 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 Vamos a conseguir Nuestro objetivo A ver Sácalo para que Se los enseñe Y haz de cuenta Que son unos zapatos Que va a usar diario Si Es que fíjate A mi mamá le gusta mucho Lo que son los zapatitos así Ajá Exacto Bajitos Bajitos Y bonitos Y así como muñequitas Ah exacto Como muñequitas de porcelana Y pues vamos a continuar Vamos a comer Así que vamos a comer Vámonos Y vamos a ver si Ya hace hambre Ya tengo hambre Que la neta No he comido todo el día Desde el en vivo Porque hicimos en vivo Desde la mañana No hemos comido Bueno yo no he comido Desde el en vivo Ya no Ya como que ya tengo hambre Ya Ya merita Una hamburguesa Una rica hamburguesa O una pizza Lo que sea Vamos a continuar Vámonos Vamos a ver Bravo Mordida Mordida Una Dos Tres Mordida Bravo Tenemos el regalo ahí Tenemos el regalo Leo Más de regreso Un pequeño detalle Igual Nosotros sabemos Que te mereces más Pero este año Pues Yo pienso que Ahora te vamos a dar más pobre Estuvo pobre Estuvo el COVID No te creas Es un detallito Que improvisamos Ahorita aquí Porque Nos sentíamos incómodos Porque no te habíamos dado nada ¿Vámonos? Sí Más que Nunca te damos nada Es el primer regalo No, pero fue improvisado Como estuvimos ocupados Haciendo de vivo Y todo Ya nos dio mucho tiempo No, pues no Pero, pues dáselo por favor Que lo abra Que lo abra Que lo abra Tenemos zapatitos Ahí De muñequita Pero Gracias Pero lo compramos Para que los uses diario Deja ser como Anastasia Que no le queda la zapatilla Y ahora teníamos que Andarla buscando No, a mí sí Diga Sí, es que ella Es que ella es la princesa Ella es este La cenicienta Ella es cenicienta Ella no es Anastasia Ok Julio, pienso que aquí Vamos a finalizar este video Pues de lo que sucedió En todo el día De nosotros Sí, fue la recopilación Desde ayer Aunque faltó Muchas cosas Que nos pasaron En el en vivo Detrás Ah, pero vayan a ver El en vivo Ah, exacto De todos modos Salió bien el en vivo Gracias a Dios Sí, Mario Pues nos vemos Hasta el siguiente video Esperemos que les haya gustado Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos A las cuentas de Facebook Y Instagram Y Instagram Ahí está apareciendo Y también sigan a Nano Y aquí estoy hablando Y aquí estoy hablando